Y de que me lo digas más Ay, no me importa lo que hablen de mí Ya tú sabes que yo vivo feliz Esto viene creciendo desde abajo Y el que se meta lo manda al trabajo Ey, mi ritmo no retoce Me da igual, me da igual, me da igual Que hablen, que critiquen Pa' mí eso es un chiste Me da igual, me da igual, me da igual Y de que me lo digas más Me da igual, me da igual, me da igual Que hablen, que critiquen Pa' mí eso es un chiste Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual, me da igual Que hablen, que critiquen Pa' mí eso es un chiste Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual